Y estamos en nuestro bloque de consultas, por supuesto, siempre respondiendo a todas tus dudas y tratando así de ayudarte a que tengas una mejor guía para en cuanto se refiere a qué ejercicios se hacen falta. Todas tus dudas se las tratamos de resolver aquí a través de 100% Tips. Y recibimos justamente una consulta de Marita. Marita nos escribe y nos dice, Yana, ¿qué tipo de ejercicio puedo realizar para eliminar la grasa en mis brazos y que se vean más definidos sin necesidad de que aumenten la musculatura? Bueno, Marita, de eso se trata justamente, te voy a explicar. La grasa del cuerpo se quema de una manera general y global. Cuando realizamos ejercicio cardiovascular y el corazón empieza a latir más rápido, llega a un punto de frecuencia cardíaca donde empieza a realizarse la quema de grasa. Ahora, ese ejercicio cardiovascular no debe faltar nunca en tus rutinas de entrenamiento, pero lo vas a complementar, por supuesto, con ejercicios localizados o funcionales para reafirmar la zona que me estás pidiendo, en este caso los brazos. Aquí te quiero mostrar una rutina en la que he trabajado cuatro ejercicios diferentes. En el primero estamos haciendo las medias planchas. Las medias planchas son un ejercicio que te va a ayudar muchísimo en cuanto a lo que se refiere a empezar una rutina de ejercicios para reafirmar la zona de los brazos. Debes realizar por lo menos 10, 12 a 15 repeticiones de este primer ejercicio. El segundo ejercicio hemos provisto estas mancuernitas de solamente un kilo. Con estas pesitas de un kilo vamos a empezar a realizar ejercicios de boxeo de un brazo y el otro de forma muy enérgica hasta lograr conseguir pues unas 30 repeticiones entre los dos brazos. El tercer ejercicio nos vamos a ir nuevamente al piso y vamos a realizar un plank con los brazos extendidos quedándote en tensión por aproximadamente 30 segundos. Y por último el cuarto ejercicio vamos a volver a nuestras pesitas de un kilo en los que vamos a realizar cruces con mucha energía hacia el centro llevando los codos flexionados y consiguiendo 30 repeticiones también. Esta rutina de ejercicios la puedes poner en tus entrenamientos un día sí, un día no. Y recuerda siempre cuidar tu alimentación.